¡Hola! La dinámica va a ser la siguiente, es una sesión de preguntas y respuestas, contamos con un traductor en simultáneo para que puedan recibir la pregunta y nos pueda apoyar con la traducción. Vamos a iniciar levantando la mano en un nombre y medio, por favor. Iniciamos con Ponce, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos Nava para el 11 diario. Preguntarle a la profe Amelia Valverde, ¿qué enseñanza saca de este tipo de compromisos ante rivales top europeos como lo es la semilla femenina? Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo creo que este club, a través del tiempo, ha venido ganando este tipo de espacios y este tipo de partidos es importante, es una vitrina, nos permite ver muchas cosas, desde tener posibilidad para algunas jugadoras de acá que quizás en algún momento no tienen tanto o tanta oportunidad, desde poder competir contra equipos de gran nivel, como es en este caso, así que nos sentimos muy orgullosos, orgullosas de recibir en nuestra casa en Milán el día de mañana y para poder ser los mejores americanos. Buenas tardes, Maripri Bañez de Canal 28. Preguntarle a Diana, este tipo de partidos ya tienen ustedes un recorrido con equipos internacionales y se viene un verano muy internacional para Rayadas. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes? Y también preguntarle si este tipo de partidos ayudan para conocer también un poco más el nivel del fútbol mexicano. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué quieren? Y como en años pasados hemos tenido estos roces internacionales y bueno, a nosotros como jugadoras nos ayuda mucho a crecer, digo, a conocer otros modelos de juego, otras jugadoras, cómo juegan otras ligas, entonces pues, digo, yo estoy muy contenta de estar en el club, en este club que le da mucha importancia a eso y bueno, nosotros vamos a tratar también de hacer nuestro mayor esfuerzo para poner en alto el nombre del club y de la liga también. ¿Qué quieren elegir Rayadas? El fútbol femenil se ha globalizado por completo, Rayadas son las vigentes campeonas. ¿Por qué elegir a este club para la gira de Milán? Y por otra parte, si me permite, la profe Amelia, ya tienes a tus refuerzos, principalmente entrenando contigo, las dos que ya están presentadas, pero también se habla mucho de las próximas dos refuerzos que están de una inminente llegada, tal es el caso de Lucia García, se menciona también el nombre de Katy Martínez, ¿qué nos puedes actualizar al respecto? Muchas gracias. Gracias, Capi. Good afternoon, thank you guys so much for being here. We're really excited to be included and be part of this tour. To answer your question, why Rayadas? You know, the promoter and her nation's tour essentially matched us together, so we didn't handpick the club, but when we found out that it was going to be Rayadas and also Pachuca, it just presented an opportunity to be able to help expand our international fan base. El promotor es el que decidió que fueron las Rayadas y las del Pachuca también, y eso nos da la oportunidad también de poder extender el conocimiento del club. And we're, you know, from a fan base perspective, it's really interesting. We have very similar fan bases, in terms of brand, we have very similar values, Milan and Rayadas, which is, so... En cuanto a los fans, tenemos el mismo tipo de fans, tanto el Milan como las Rayadas, entonces eso también ayuda. Just different countries, and yeah, now we're looking forward to a competitive match tomorrow. Y ahora estamos ansiosos para tener ese juego, ese partido competitivo el día de mañana. Gracias. Una parte del grupo, ha sido muy importante, tener a las jugadoras que se están incorporando, conocerlas, que conozcan culturalmente al club, culturalmente al equipo también, a sus compañeras. Estamos enfocados en este momento en las que están. Ya cuando corresponda, si es así, el anunciar, parte de comunicación, dirección deportiva, se hará pues el anuncio de las jugadoras que les corresponde integrarse, no me corresponde en este momento a mí, ¿verdad?, solamente estoy enfocado en el partido de mañana, con las jugadoras que tenemos al día de hoy, intentando también controlar un poco las que no están, ¿verdad?, porque es importante este periodo para ellas, así que la energía está puesta en el partido de mañana. El profesor, nada más su conocimiento de las futbolistas mexicanas, desde la percepción en Europa, y sobre todo hoy en este reto que espero que el equipo mexicano. Bueno, primero que nada quiero felicitar al coach por la reciente victoria que acaba de tener. Para nosotros es un placer y un honor el poder competir con el equipo que ganó en la liga pasada. Of course, as soon as we knew that we were supposed to travel and come to Mexico, cuando nos dimos cuenta que teníamos que viajar hasta México, we went deeper into the details of the team. We know the league, there's 18 teams, despite of what we have in Italy. Entonces empezamos a indagar para conocer más de la liga, porque es diferente a lo que tenemos de 18 equipos a lo que tenemos en Italia. Pero, at the same time, we are with the match analyst that we have within the club. Y a la vez también estuvimos trabajando con el analista del partido dentro del club. We browse around during the week to see if there's interesting aspects of the games internationally. So we checked out, of course, Mexico. We checked out other leagues as well. And we knew that there's a lot of things that we can learn and put inside the way that we build soccer. Y dentro de lo que descubrimos, pudimos ver que hay muchas cosas que podemos aprender también de esta liga y poderlo aplicar también en el fútbol. And, of course, with this kind of games, we are pretty much open to learn from every single aspect of the game. And it is actually a culture way to have an experience. Es una manera de tener esa experiencia cultural, porque también podemos ir aprendiendo en cada uno de los juegos. Bueno, yo creo que cuando se habla de Daniela Solís en Rayadas, es una presentación casi... ...o sí sola, es referente del club. Aquí hay muchas jugadoras que lo han sido, tengo a par mía una de ellas incluso. Yo creo que Daniela representa muchísimas cosas de lo que es Rayadas hoy, desde sus inicios, desde quizás lo que no estuvimos tan cerca y ella ha palpitado su historia. El día de mañana es su día, mañana es el día de Daniela, si lo tengo que decir de alguna forma, creo que va a ser así. Ojalá que la afición se haga presente, no solamente por el que pienso que va a ser un gran partido, sino también para que venga a agradecer a una persona que le ha dado muchísimo al fútbol, no solamente de Rayadas, sino también de su país. Entonces, yo lo resumiría, que mañana es el día de Daniela Solís. Samuel Flores de TV Azteca. Preguntarle a Tania primero, hablaba de los valores que comparten los dos equipos, cuáles son sus principales valores, y si también eso deja la puerta abierta a futuras asociaciones o algo más con Rayadas. Y para la profe Valverde, ¿cómo va a afrontar el partido de mañana, considerando que hace apenas unas semanas estaba jugando la final y está todavía en el torno a la final? I think the two that stick out the most was your first values of putting the fan at the center of the experience. Creo que de los primeros es el que tienen el poner a los fans en el centro de esta experiencia. And the second would be the value of teamwork and winning the right way, not only winning, but winning the right way. Y el segundo es el trabajo en equipo, y luego ganar de la manera correcta, no solamente ganar, sino ganar de la manera correcta. Bueno, yo creo que el CIEVE nos dio para planificar, tenemos que esperar cuándo nos iba por responder, finalizar nuestra participación del torneo pasado. El día de mañana tenemos la convicción y tenemos la tarea de salir a competir, como lo hace este equipo en cada uno de sus compromisos. Mañana no va a ser la excepción. Hemos tenido que hacer algunos ajustes cuanto al periodo de recuperación de las jugadoras, pero si algo tiene este equipo es una planilla bastante amplia, desde sus fuerzas básicas o liga menor, si quiera mencionar, hasta las jugadoras de más experiencia, así que espero en mañana a las jugadoras que les corresponda, lo cual es un cuadro bastante joven, bastante interesante, puedan salir y aprovechar el partido. Profesor, ¿en qué etapa se encuentra o cómo llega el equipo en su etapa de preparación en este periodo del año para este partido? Y hablando de lo que es la táctica o el scouting que hizo de rayadas, ¿qué es lo que más les sorprende o les preocuparía? ¿Qué es la situación del equipo en términos de preparación? ¿Qué te sorprende de esta situación? Bueno, primero de todo, yo vine en noviembre, así que tomé la equipo en noviembre este año, así que es mi primera experiencia con la equipo. De hecho, estuve aquí en noviembre, esa fue mi primera experiencia con el equipo, al haber estado aquí en noviembre cuando las trajo. We ended up almost three weeks ago, like meat of the table. Y luego terminamos hace tres semanas, como la mitad de la tabla. And after that, only the national players went to play with their national teams. Después los jugadores nacionales fueron a jugar con sus equipos nacionales. Y este va a ser entonces el primer juego en el que vamos a participar después de estas tres semanas. Como les decía, hemos estado estudiando mucho la manera en que juegan las rayadas. Lo hemos estado haciendo recientemente. Ella ha hecho un buen trabajo al reunir el equipo y entonces hemos visto todas las forras y el esfuerzo que se le está dedicando al equipo. El equipo que enfrentaremos mañana tiene muchas habilidades técnicas y también muchas habilidades, fortalezas físicas. Ella ha aplicado mucha estrategia, entonces sabemos que puede atacar de diferentes maneras para poder anotar. So, let's see, it's going to be a competitive game, hopefully, and everybody's going to enjoy the game. Esperamos que sea un poco muy competitivo y todo el mundo va a disfrutar. A final de cuentas, estos partidos que son importantes también para ustedes, pueden contar también como una visoría o una apertura para abrirse camino a ustedes fuera de México. ¿Ustedes lo sienten así? Y también, profesor, ¿cuál es la perspectiva, en su caso, de Italia, del fútbol mexicano o de las jugadoras mexicanas como profesional? Sí, lo mencionaba hace un momentito. Creo que también sirve como visualización, no solo como equipo, sino también para aquellas jugadoras que aspiren a ir a otra liga, que aspiren a conocer otro estilo de juego. Entonces, sí, yo no creo así. Y, bueno, sé que una compañera de nosotros jugó ya en Italia y a mí me encantaría que más jugadoras mexicanas tuvieran la experiencia de jugar en Europa. Entonces, yo creo que sí, sí, evidentemente esto nos ayuda y ayuda a las jugadoras a tener más visualización a nivel internacional. Y también creo que el tener este tipo de partidos genera una relación estrecha entre clubes y que obviamente se busca también poder trabajar en conjunto. Todo es para fortalecer el fútbol femenino. Entonces, yo creo que sí y, bueno, mañana esperamos sacar un buen resultado y, bueno, tener buenas sensaciones, este, y buena, dar una buena, un espectáculo y que la gente de Italia nos vea y se sorprenda también de nuestro fútbol. Yo creo que el fútbol femenino ha crecido rápidamente en todo el mundo. Hay muchos países que ya han alcanzado un buen nivel de esas habilidades físicas y acondicionamiento físico también. Y yo creo que ese intercambio internacional, ya sea de jugadores o de entrenadores, brought a lot of interesting things in terms of different experiences, different qualities. So, I believe that Mexico is becoming, and I think that became already a great opportunity for everybody. Ha traído buenas experiencias, buenas cualidades, y yo creo que México en particular es una buena oportunidad para todos. Because of the level of the competitions and because of the level of the teams that most of them, actually the ones that played the last part of the season, reached through the help of tremendous coaches. Por el nivel de los equipos, de los partidos, y el último que también, que tiene un buen nivel de entrenadores. Para Amelia, te quisiera preguntar sobre, pues tienes una final, tu primera final, creo que a los Tigres, en poco más de dos semanas. ¿Qué tanto puede ayudar este partido para prepararte para esa final? Bueno, yo creo que siempre es importante, primero, que las chicas vuelvan a competir, que el grupo vuelva a competir, que esté cerca, después de haber descansado un poco. Todos los entrenamientos, charlas y demás, están en pro de preparar, evidentemente, toda la temporada. Y curiosamente, la temporada empieza con una final. Así que nuestra energía está en pro del partido de mañana, eso está muy claro. Pero también pensando en seguir construyendo lo que queremos, con los esfuerzos, con las incorporaciones, con todo lo demás, para intentar salir a competir el 27 acá.